hola qué tal bienvenidas a mi canal y feliz martes el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje estoy enamorada de este maquillaje de este look estoy enamorada y yo se los hice con la paleta déjenme aquí muevo unas cositas wilderness de beauty bay pero ustedes pueden escoger cualquier paleta que tenga pues estas mismas tonalidades casi se me cae desde aquí de hecho esta semana no les estoy trayendo unas paletas específicas simplemente quise inspirarme quise hacer maquillaje no importando qué paletas utilizada y pues por eso es que les traigo estas propuestas estos días entonces bueno yo espero que lo disfruten y bueno si eres nuevo a nuevo por aquí no olvides suscribirte si te gusta mi contenido y para que no te pierdas ningún videíto mío pues te invito también a que prendas la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que yo subo vídeos que son lunes martes y miércoles a veces a veces jueves también pero bueno yo aquí las dejo yo ya dejo de hablar y pasemos al tutorial bueno a esta vez voy a estarles hablando por encima digamos del vídeo porque creo que puede ser un poco más fácil y así yo nada más me puedo enfocar en el maquillaje y bueno voy a estar haciendo una combinación de estas dos sombritas sacudo mi brocha porque si además tiene demasiada demasiada caída y empiezo a aplicarla a toquecitos oigan de veras disculpen si se hace un poquito largo este vídeo aunque no creo que sea tan largo simplemente les quiero mostrar exactamente bien sin tener que poner el vídeo rápido para que no se pierda ningún detallito porque a veces siento que si no les estoy hablando mientras estoy haciendo el maquillaje puede que probablemente se pierdan un poquito y bueno ahí nada más estoy fijándome si está quedando igualito ahora voy a estar tomando de esta sombra verde y esa solamente voy a tratar de aplicarla pues en el bordecito de ese de esas dos primeras sombras que apliqué y voy a tratar de difuminarlo aunque sí debo reconocer como que se quiso hacer un poquito medio parchosito ahí pero si se le quitó después después perdón me repetí después de estarlo difuminando si se difuminó mejor pero pues si al principio si se quiso hacer como un poco parchoso ahí vuelvo a tomar la primera brocha que utilice para poder difuminar como les estaba mencionando aquí vuelvo a aplicar un poco más del producto y voy a estar ahora tomando de esa sombra verde es la más oscura de la paleta porque pues voy a estar ya difuminando lo el la esquina exterior disculpen que me trabo demasiado pero bueno como pueden ver solamente lo estoy difuminando casi llegando como afuerita ahí donde termina mi ceja y estoy tratando de hacer movimientos circulares y no sé si pueden ver allí como se ve un poquitito parchoso pero después se le va a quitar así que pues no pasa nada y bueno yo ahí estoy concentrada porque pues estoy con con la música a todo volumen pero a veces me gusta hacer eso porque yo siento que me inspiro más haciendo los maquillajes aquí trato de llevar esa sombrita un poquitito hacia adentro y sigo dando movimientos circulares ahora voy a estar tomando de vuelta el primer verdecito que utilicé pues para difuminar un poquito más y estarle dando más forma a este solamente quería checar que estuvieran igualitos los dos lados ahora voy a estar tomando de este metálico es que es un verde tan bonito da una luz muy muy hermosa bueno pues ustedes lo van a estar viendo ahorita y disculpen el ruido que escuchan siempre van a escuchar ruido porque siempre se los menciono como pueden ver la luz que da ese verde está muy muy bonita pero pues obviamente como yo lo quiero un poquitito más brillosito voy a estar tomando ahora de esta otra tonalidad de esta otra tonalidad perdón aquí solamente me limpie mi dedo para que ustedes vean y con mi dedo limpio voy a aplicar esa shimmer es que está muy bonito disculpen mi espejo todo sucio ya lo intenté limpiar pero yo creo que no logro quitar las manchas y bueno ahí está como ustedes pueden ver esas dos tonalidades combinadas dan una luz muy bonita al centro del papá y ahora voy a estar difuminando para que no se mire pues ahí los bordes del shimmer y el borde de esa tonalidad como naranjocita ahí estoy aplicando más de esas dos tonalidades que les había mencionado porque pues quiero que alumbre no que alumbre que se note más brillante pues el palma y solamente es un proceso de estar regresando con las tonalidades como pues para estarlas difuminando y se mire pues más más mezclado o mejor mezclada esas tonalidades aquí la verdad no me acuerdo voy a estar tomando de nuevo el verdecito más oscuro y ahora lo voy a estar aplicando pues debajo de mis pestañas porque siento que le da una mejor hace que la mirada se mire mucho mejor solamente aplicando esa tonalidad aquí trato de separarlo un poquito de de mi lagrimal pero lo sigo difuminando y con una brochita más sueltita voy a difuminar para que no se mire una raya ahora voy a volver a tomar esas dos esos dos shimmers metálicos la verdad todavía no encuentro la diferencia pero bueno voy a volverlos a tomar y con mi dedo pues voy a fijarlo en el centro de debajo de mis pestañitas inferiores por supuesto porque quiero que le dé una mirada muy muy bonita la verdad es que a mí me gusta aplicar mucho shimmers ahí abajo creo que da una muy bonita luz y siento que me estoy repitiendo demasiado pero yo creo que ustedes lo han notado en otros videitos si ustedes lo han notado en otros videitos y bueno a mí me gusta mucho ahora voy a estar aplicando este delineador es de la marca essence ustedes ya lo conocen porque pues siempre lo estoy utilizando si no utilizo ese utilizo la anastasia y voy a comenzar desde aquí desde el lagrimal y voy a llevarlo solo un poquitito por las pestañas y aquí voy a hacer como la puntita del lagrimal pues para darle forma y lo voy a aplicar ahí por la línea del agua ahora tomo mi lápiz de essence también para delinear la línea del agua que bueno ustedes ya conocen ese lápiz y bueno ahora yo necesitaba una sombra negra y pues esta paletita no lo tenía así que decidí tomar el de la paleta I'm Cute de Vivela porque como ustedes ya lo saben este negro me gusta muchísimo y voy a tratar de hacer un medio delineado hacia afuera y ustedes pueden ver que tan negro está esa sombrita tan oscura está pero pues no lo voy a dejar así como delineado porque yo nada más lo que quería hacer era como darle un poco más de profundidad a esa esquina así que tomo así que tomo esta brochita y pues trato de difuminarla también así que no se va a mirar muy marcado ese delineado y pues trato de mezclarlo con las otras sombras que ya había aplicado le voy a aplicar un poco más de producto regreso a la brochita que utilicé para difuminar el verde para mezclar la tonalidad oscura y ahí está bien aquí voy a estar utilizando mi pegamento de pestañas este es en negro y pues ustedes saben que a mí me gusta aplicarlo directo en el delineador que ya había aplicado con el de Essence perdón ay descubren es que como que me sofoco por hablar tanto aquí pues nada más le estoy echando un poquito de airecito para que trate de secar un poco más rápido y aplico mi pestaña pues porque no se tarda mucho en medio secarse estaba tratando de ver cómo podía mostrarles cómo pegar la pestaña aquí solamente estoy acomodando la pestaña porque anda algo necia o andaba algo necia y aquí tenía un pelito que me estaba molestando picoteando y dando como se y ahora solamente es de peinar mis pestañas inferiores y creo que ahí está este look y solamente el iluminador este de jeffree star porque me gusta y es en verde es el que estoy utilizando es que miren la luz que da este iluminador es precioso precioso y obviamente trato de aplicar por ahí donde está la sombra y bueno yo sigo aplicando porque me gusta y bueno este es el look terminado en los labios ustedes deciden qué look no qué look qué tono qué tono utilizar para este look a mí me gusta me gusta mucho a veces saben ustedes que a veces me gusta usar diferentes colores en los labios y bueno utilicé este mini de jeffree star que se llama special order y el delineador de beauty creations de la colección winter spice este es en la tonalidad spice cocoa y esos fueron los dos que utilicé para este look y pues bueno déjenme saber en los comentarios qué les pareció este maquillaje ay a mí en lo personal me encanta me encanta muchísimo pero como les digo ustedes son las que deciden qué tono utilizar en los labios y bueno pues muchísimas gracias por estar acompañando un día más yo aquí las dejo nosotros nos vemos para mañana adiós chau 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 Gracias por ver el video.